Bienvenidos todos a su canal Gusen22. Aras dice que producción no hace nada en temas que son delicados, como que amenazas o violencia. Dice, en cuestiones que yo considero que son injustas, yo no puedo con eso. Y Mario dice, ¿y por qué no esperas hablar con la producción a ver qué te dicen? Y Aras dice, pues eso es lo que voy a hacer, pero no lo hicieron la vez pasada. Terminaron de que no hubo violencia ni amenazas. A lo que Mario dice, bueno, pero ahorita ya hay amenaza y ya es otra cosa, totalmente diferente. Ok, no hubo violencia física, pero ahorita sí hay amenaza. Decir a tus hijos, ni siquiera lo vean porque no te la vas a acabar. O sea, ya hay una amenaza directa de decir voy sobre ti. A lo que Aras dice, hay violencia, claro que hay una violencia. Y dice Mario, ya en este momento de decir dile a tus hijos que mejor ni vean la tele, ya hay una pinche violencia sobre tu persona. Ya es algo personal, ya no es un juego, es personal. Ya es una cosa que va directo entonces, que va a seguir agarrándonos a chingadasos. Pues creo que no, ¿verdad? Entonces, me estás amenazando bien cabrón. Ya es una pinche violencia porque ya no me estás advirtiendo. Me estás amenazando, güey. Entonces, espérame tantito porque ya no estamos jugando el mismo song. Ya existe eso. Entonces, aguántate nada más. ¿Qué es lo que platicas? Y digo, hay días bajos, pero con un café mañanero esto lo arreglamos y lo platicamos bien. Espérate a hablar al despertar. Y aquí es donde digo, ok, Mario ya lo había mencionado de que pues era una amenaza directa. Luego mandan a llamar a Adrián Marcelo porque dice ya me volvieron a regañar o me van a regañar otra vez por lo que voy a decir. Luego, él habla a las cámaras y aclara de que no hay ninguna amenaza que solo le está diciendo cómo irá el tono del juego en esta recta final. Prácticamente lo que decía a Adrián le dicen qué es lo que está pasando para que él pues como que si dijo algo malo rectifique, hable a las cámaras, aclare eso. Y ya con eso la producción tenga argumentos de decirle a Arat no hubo violencia, no hubo amenazas, no hubo nada, sino que simplemente fue una discusión. Que esa es la conclusión que llega a Arat y que por eso él se quería ir porque pues producción no hace nada con ese tipo de situaciones dentro de la casa. Pero pues todo esto pasó por la salida de Gomita. Imagínense ustedes que Gomita iba a causar todo esto y eso no es todo porque en tierra también hubo una fractura con Ricardo Cian y Adrián Marcelo. Pero bueno, yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto. Bye. Chau. 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 Gracias.